El tema con el aniversario de la institución coincidió este año con la venida del tercer rally de autos antiguo y clásico del sudeste, una competencia que trae mucha gente y que en esta oportunidad hubo casi 50 autos, muy buenos, muy buen estado, muy buena presentación de los autos y demás. Estuvieron dando vueltas por el centro y después terminó con un almuerzo en la Sociedad Española, en el Salón Madrid, donde realmente la pasamos muy bien, donde realmente estuvo toda la gente de los autos, más la gente que es amiga de la institución y que viene a festejar los 112 años. Tuvimos una grata presencia además del presidente del CREP de la provincia de Córdoba, Justino Nava, que vino además con el canciller, Fernando, y tuvimos realmente la visita de gente que va viendo el paso de las sociedades españolas por toda la provincia y quedaron gratamente sorprendidos de las actividades que tiene nuestra institución y quedamos con muy buen concepto y por otro lado seguramente vamos a seguir conectados para futuras cosas, incluso a la posibilidad de hacer algo en común. Sí, hay muchos frentes. La Sociedad Española ha desarrollado muchas actividades. El domingo estuvimos en el espectáculo de artistas de Marcos Juárez, realmente con un éxito terrible como hace rato que no se veía, con una sala plena, con gente que quedó afuera y además de eso un espectáculo maravilloso. El deporte también, hemos empezado con muchas disciplinas, tenemos karate, tenemos boxeo, tenemos patín, tenemos fútbol infantil y los otros días ante toda esta movida hay gente que se suma y hay gente de kickboxing que también quiere iniciar actividades en el Prado Español. O sea que gratamente sorprendido, cuando uno se echa a andar hay muchas cosas que se van sumando. Hemos hecho muchas reparaciones, estamos poniendo el Prado en muy buenas condiciones para este evento que estamos preparando que es Operación Talento. Se están haciendo algunos arreglos de acústica, algunos arreglos de pintura, de camarines. Es decir, estamos haciendo que el Prado Español sea un lugar realmente digno para cualquier tipo de evento y no solamente la Operación Talento, sino para cualquier tipo de espectáculo. Que hasta el momento era un poco como el segundo o el tercero o el cuarto salón de Marcos Juárez y íbamos ahí por una cuestión de costos y no por una cuestión de que nos gustara. Ahora queremos que el Prado sea una opción válida en las mismas condiciones que los otros lugares con todas las condiciones de seguridad, con todas las condiciones de insonoridad y demás que pueda generar cualquier tipo de evento. Incluso sea una opción válida en las mismas condiciones que los otros lugares y como los otros lugares de la comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.